Están respondiendo con armas de fuego, están respondiendo con armas de fuego Nos prendieron, prendieron a vez más con armas de fuego Fusiles, escucha Están respondiendo con armas de fuego ¡Fállate! ¡Vamos a darle duro, vamos, vamos, vamos! ¡Cuándo, cuándo, 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 ahora sí! Vamos, 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 venga, vamos, subamos al puente, vamos a cogerlo, cogerlo antes de que haya la moto, cogerlo, cogerlo, cojan al de la moto, cojan al de la moto, cojan al de la moto que están hacia abajo, vamos, vamos, déjenlos ahí, cogerlos, cogerlos. Vamos, 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 vamos Gracias por ver el video